Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borro general en un teléfono marca Samsung El modelo es el J7, este método aplica para todos aquellos que tengan el botón de home o inicio y botón de subir volumen Bueno, para hacerlo es muy fácil, con el teléfono 100% apagado vamos a presionar el botón de home o inicio sin soldar Enseguida presionamos el botón de subir volumen y por último presionamos el botón de encendido En cuanto a encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones Soltamos los dos botones, nos va a aparecer este robot y aquí es cuestión de esperar Se nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido Bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido Y listo, comenzará el formato Una vez que termine, nos va a posicionar normalmente el menú Esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Catching Partition Y tocamos el botón de encendido Bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido Y listo gente, aquí ya hemos terminado Aquí solo vamos a reiniciar el teléfono apimiendo botón de encendido Listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal Saludos a todos y hasta la próxima